Bichotes de Puerto Rico advierten con acabar con Molusco, Arcángel y también el hijo de Molusco, Ocean Pavón. La tiraera de Arcángel y Anuel se está saliendo de control porque al parecer, supuestamente, está involucrando a la calle. Y nos guste o no, es una realidad que sabemos, que el género urbano siempre ha estado vinculado a la calle de Puerto Rico. Vamos a ver lo que tenemos aquí en pantalla, vamos a leer la noticia y vamos a ver qué es lo que está pasando porque esto está fuerte. Bichotes de Anuel, por decirlo de alguna manera, advierten a Molusco y mira quiénes son, ¿no? Unos bichotes de Anuel han advertido a Molusco, vamos a ver qué es lo que está pasando y quiénes son. He censurado algunas cosas para no comprometer ningún nombre ni ningún caserío, lo vemos aquí en pantalla. Noticias fuertes, según informes, se ha reportado que unos bichotes y unos títeres que protegen a Anuel AA han publicado advertencias en Instagram dirigidas a Jorge Pavón, conocido como Molusco, una figura pública en Puerto Rico. Estas advertencias incluyen advertencias fuertes de, bueno, de acabar con la vida, por supuesta intromisión en asuntos callejeros y por supuestamente difamar al reconocido reggaetonero Anuel AA. Cabe destacar que esto viene por la tiraera de Anuel AA y el reggaetonero Arcángel, que supuestamente tienen una rivalidad real. Estos aparentemente títeres o bichotes han subido una historia a Instagram, yo he tenido que censurar parte de ellas, otras ni te las voy a mostrar de lo fuertes que son. Que pone aquí un texto de, te vamos a hacer ciertas cosas para que ronques, deja que te veamos por ahí. Yo he censurado varias cositas, como estamos viendo en pantalla, y la imagen está difuminada porque le han hecho un Photoshop y lo han puesto como mal. Tú sabes a lo que me refiero, no puedo dar, tú sabes, todos los detalles. Porque, imagínate. Sigue la noticia y continúa con lo siguiente. Realmente, atención, estas advertencias compartidas en redes sociales fueron ordenadas por bichotes alias fulano y alias mengano. Son tres y son extremadamente serios, por decirlo de alguna manera porque tengo que censurar palabras. Son extremadamente de que dicen y hacen, de que dicen y cumplen. Quienes protegen al brujo y satanista, a no el doble A, quienes también cuentan con la prote de un, de una persona fuerte de Puerto Rico, ¿vale? Los tres son extremadamente, ya lo he dicho antes, personas que dicen blanco y es blanco. Personas que dicen, hacemos esto y hacemos esto. Bichotes de tal residencial que, atención a esto, que esto está fuerte, que quieren la cabeza de Molusco, de Arcángel y de inclusive también de Ocean Pavón, el hijo de Molusco, quien también fue llamado Patito, porque le dijeron en redes sociales aparentemente, Patito, que se mete cosas por ahí. Por los títeres de Anuel AA. Estos sujetos son responsables de varias cosas feas que han pasado en Puerto Rico y son extremadamente, ya te lo he dicho antes, ¿no? Personas que, bueno, pues que causan alboroto. Vemos imágenes aquí censuradas de estas personas, no te voy a mostrar ni quiénes son ni su alias, pero la información está, ¿no? Y también vemos a Anuel caminando con uno de ellos, ¿no? Esto es lo que está pasando. También estas personas subieron esta historia a Instagram que pusieron en Expose a fulano que en la noticia se le menciona, pero yo lo censuro por precaución, por no comprometer y dice gracias por la pauta, Anuel, porque también aparentemente lo menciona en la tiraera a cierto bichote, cierto, cierta persona de Puerto Rico. Esto es lo que está pasando. La cosa está seria y la cosa está muy tensa y las cosas pueden salirse de control. Quiero recordar que no sería la primera vez que esto pasa. Recuérdense de cuando ocurrió la tiraera de Ñengo con Cosculluela, la cual pues afectó bien feo a la calle y hay personas que incluso pues perdieron, las desvivieron, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de muchos casos. De cómo realmente la música y la calle están bien fuerte vinculadas y no tan solamente eso, que no es ningún secreto, que no es que yo aquí esté destapando la caja de Pandora, sino también de cómo las cosas pueden salirse de contexto, las cosas pueden salirse de control. Algo que era musical empieza por la música y termina en la calle. Esto ya ha pasado varias veces en el pasado. Yo desde aquí de verdad insto a que, bueno, que las cosas no se salgan de la música y que lo que es de Arcángel y Anuel, que lo arreglen entre ellos. Y que ojalá que no pase nada verdaderamente. Quiero preguntarte qué piensa y qué opina. No olvides seguirme en Instagram y si tienes algún tipo de información que tú veas conveniente tirarme, aunque sea de manera anónima, tíramela para trabajar en una noticia. Si tienes algún tipo de información, si sabes de algo que esté pasando por la calle, que tenga que ver con todo esto o cualquier cosita de interés. Gracias por haber estado aquí una vez más. Te deseo bendiciones y éxitos. Cuídate mucho y muchas gracias.